hola qué tal amigos bienvenidos a este canal mi nombre es elizabeth y amigas hoy vengo con un haul o un vídeo de compras yo casi nunca hago vídeos o de hecho creo que nunca creo que nada más tengo un haul o dos en todo mi canal porque realmente casi no hago compras pero aquí entre compras también hay regalos o sea que muchos fueron regalos y este lo que estoy tratando de hacer es ya no comprar ya no ser tan consumidora este porque lo que estoy haciendo el objetivo que me quiero plantear es simplificar mi vida nada tanto así como que como que un estilo de vida minimalista no pero si este quedarme con las cosas que más este uso y le voy a decir algunas cosas que ya dejé de comprar yo dejé de comprar maquillaje porque pues ya saben que me han estado enviando maquillaje entonces yo pienso que con ese suficiente sobre todo labiales y sombras me compré esta paletita comenzando el año en enero me compré esta paleta porque yo tenía ganas de probar la marca esta es de beauty creation y es la paleta irresistible o eres irresistible y está así vi muchas reseñas muy buenas de esta paleta y pues bueno quise probar además solamente cuesta 97 pesos mexicanos así me salió que viene siendo no sé como 5 dólares algo así pero miren esta es la paletita les hice un maquillaje con esta paleta quiero hacerles más porque hay de dónde sacarle bueno después mi hija me regaló esta paletita cosmic que es de ocalan yo también tenía ganas de probar esta marca son marcas muy bonitas muy buenas y económicas esta viene así con un espejito también con un espejito y este trae un pincel aquí y ahí está la cámara trae un pincel y este y estos son los colores que trae en la paleta esta le costó a mi hija creo que como 120 125 algo así ella me la regaló la beca que recibió porque ella recibe su beca y quiso darme un regalo y claro que sí amiguita claro que sí este me lo regaló mi esposo por el amor y amistad me parece algo así y su perfumito huele riquísimo ahí está floral y frutal muy bonito se llama rojo amor amor así se llama y lo que sí estuve comprando yo amigas fueron zapatos porque regalé zapatos bueno los doné más bien los de los que estaban en buenas en buen estado y otros de plano ya los deseché porque ya estaban raspaditos hice mi colección de zapatos pero me decían que los limpiara y eso pero no lo que pasa que estaban como raspados y ya ni con pintura se veían bien entonces aunque todavía servían en cámara los defectos se ven aún más entonces este pues ya este lo fui sacando de mi clóset pero saqué bastantes pares entonces dije yo y ahora que me pongo bueno me compré unas alpargatas miren ya las bueno en mis outfits que les hice están estas alpargatas estas son en color rojo súper cómodas miren las usé mucho en invierno o sea les di bastante utilidad también me compré otras alpargatas y estas son de color como yo no tengo zapateras yo las así las guardo en sus cajitas son de color beige pero miren tienen unos brillitos no sé si la cámara lo capte y lo aprecie pero bricha bricha el zapato también son alpargatas miren son textiles son textiles el tacón está un poquito más alto bueno está más altito que el otro porque el otro tiene están cómodas y pues lucen bonitas otras alpargatas amigas estas ay mi favorito ay si ya las traía para arriba y para abajo para arriba y para abajo en un vídeo de outfits me dijeron que estaban muy bonitos estos zapatitos pues son alpargatas miren les llamamos alpargatas a los zapatos que están este que son así como de textil de tela algo así y ya para verano me compré estos que miren son son ahora primavera verano mejor dicho miren ay que hermosos porque tenía unos zapatos rojos pero ya están ya estaban este los pobres bien deteriorados entonces ya los tiré esos y los tiré miren tienen su hebilla aquí se cruzan van cruzaditos de atrás y tienen aquí su hebilla están bien bonitos bien coquetos ay me encantaron y son así como de camus así como de terciopelo también bonitos chulos los últimos zapatos que compré fueron estos bueno esto me lo regaló mi esposo estos me lo regaló y los compró él este tiene como una semana yo creo miren son zapatos negros si porque los otros tengo unos negros así pero están ya un poquito deteriorados miren así y atrás también va cruzadito el tacón está más o menos y está cómodo está cómodo porque son tacones así corridos de cuña no son nada cansados y yo me compré estos que son unos flats miren así también son así como de gamusa y estos son este son así totalmente de piso tienen aquí esta cosita dorada y estos se cruzan miren estos son como elásticos y bueno aquí se mete el piecillo y se amarran acá se amarran acá así están están cómodos bien cómodos y están bonitos así están bonitos solo que estos no me dan nada de altura y siendo yo bajita como quiera me los pongo para el súper y eso porque puedes caminar mucho con estos flats ya doné bastantes de las que tenía y quiero donar otras más porque sí como les digo quiero simplificar mi armario pero me compré esta ya la vieron en mis outfits miren está bien bonita es rosita fresita esta está bien bonita pero como eran era este dos por una y media algo así ayer me acuerdo pero estaba la promoción de que te comprabas dos y te daban un buen descuento entonces era en sears me acuerdo en sears entonces este pues por esta la compré entonces la siguiente que escogí fue esta otra en color vino tiene aquí esta es más grande como para cuando llevo libretas y todo eso estas dos estas dos las compré en promoción en sears y después me mandaron una esta roja me la mandaron de me la mandó Newchic esta roja trae cosas adentro trae dulces trae dulces de café voy a echar una ahorita si esta me la regalaron de Newchic y esta bolsa de Girves yo les hice por ahí videito ok esas pues fueron gratis y yo me compré esta Pashmina de Cebra que está hermosa 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 es elegante me encantó me encantó fue una buena compra esta pero esta la compré en Aliexpress como a un dólar creo no a unos 50 creo no llegó ni a 2 dólares si no llegó ni a 2 dólares pero está muy bonita esta ropa no me compré nada pero me regalaron me regalaron amiga miren me regalaron ah si me compré un jean nada más un jean si creo que fue lo único pero este mi hermanita Eva me regaló esta hermosa blusa con la manga así esta es color verde militar mi hija es mi hija me regaló esta y esta me la regaló mi sobrina esta fue creo que en un intercambio de navidad me la regaló mi sobrina Judy di besos y saludos para mi sobrina Judy y mi esposo me compró esta que color tan bello me quedó un poquito grande pero está muy bonita atrás tiene esta también ya la ya hice office creo atrás está así para que se me vea la espalda y esta me la regaló mi niña y también me regaló mi hermanita Eva esta por mi cumpleaños la regaló esta muy bonita también mira está bonita y les digo yo me compré un jean si nada más un jean nada más fue lo único en este color porque tenía ganas de un color así clarito porque el que tenía clarito ya me quedaba bien guango y ya estaba super gastado entonces me compré este color así clarito y tiene unos desgastes así mira eso creo que fue lo único que yo me compré porque todos me regalaran blusas pero faltaba lo de abajo de accesorios solamente esta cadenita que es un corazón este me lo compré me lo pedí en aliexpress y se abre miren se abre mi corazón les abro mi corazón amigos les abro mi corazón está bien bonito y me compré estas arrancadas que ya les enseñé en la feria fue lo único que me he comprado de joyería porque también voy sacando la joyería que ya no uso también lo voy sacando fueron mis compras como les digo dejé de comprarme labiales y maquillaje aunque a veces veo y me da así como que no no me voy a comprar ropa también dejé de comprarme si dejé de comprarme ya estoy sacando ropa estoy sacando más voy a sacar más bolsas y más ropa para donarla y este y estar así simplificando mi armario y ya es todo amigas por este video espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarme muchas gracias por todas las que se están suscribiendo gracias a todas las que ya me están siguiendo allá en Instagram y en mis redes sociales muchas gracias yo las espero en un nuevo video les mando muchísimos besos y muchas bendiciones gracias gracias ¡Gracias!